Luego de semanas de campaña, con una importante presencia en las calles de distintos espacios políticos, promocionando la continuidad o el cambio en sus múltiples variantes, el domingo 9 de agosto está próximo y las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias van a marcar otro punto en la vida democrática de la Argentina. En el partido de la costa habrá internas en tres fuerzas políticas, el Frente para la Victoria, una y cambiemos. En total habrá 10 listas que buscarán un lugar en las generales de octubre. Desde el oficialismo la lista es encabezada por Juan Pablo de Jesús, quien aspira a ser reelecto por segunda vez, apoyándose en la gestión que llevó adelante durante estos ocho años. En estas paso, desde el sabatelismo buscarán disputarle la hegemonía al actual jefe comunal en la interna del Frente para la Victoria, con una lista que tiene a Rodolfo Córdoba como precandidato a intendente y a Roberto Villalba como primer concejal. Desde la oposición, en el Frente Cambiemos, el domingo se someterán al voto popular dos listas, una encabezada por el concejal Marcos García, quien está acompañado por Juan Carlos Domingo, Vicente Natalicia y María Celia Fino como precandidatos a concejales. En la otra boleta, de raíz radical, el concejal Leandro Alonso es el precandidato a intendente, acompañado por Flavia del Monte, Diego Liñán e Irma Mendoza. En Unidos por una nueva alternativa, Héctor Cavanchic bajó su precandidatura y respaldó a Marcelo de Castro, quien enfrentará a Gabriela de Francesco en la puja por ver quién representa al masismo en octubre. La nómina de listas la completa el Frente Izquierda y de los Trabajadores con Miguel Arena, Progresistas con Juan Sarraillé, el Frente Popular con Alejandro Alves de Amorín y el Movimiento al Socialismo con Juan Ángel Ortiz. Tres frentes dirimirán su interna y otras listas buscarán superar el 1,5% para estar en octubre. Pero quien finalmente decida la representación que tiene cada uno será el ciudadano con su voto. Una vez más, el poder está en sus manos.